Vamos a conversar con otra persona que lo conoció muy bien, Néstor Fabri, la Tota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, no te vamos a preguntar cómo estás, pero sí, bienvenido a TNT Sports, Tota. Hola, ¿cómo andás? Acá andamos en un día muy triste para todos los argentinos, para el que le gusta el fútbol, el que no le gusta. Para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para un montón de personas. Sí, ¿cómo te enteraste de lo que había pasado con Diego? ¿Qué pensaste? Porque a todos nos pasó que nos parecía increíble, que decíamos, no, pero si Diego zafa siempre. No, yo me había enterado un poco antes que algo estaba sucediendo, porque tenemos un grupo de WhatsApp con un petón de boca, y ya cerca de las 10 de la mañana, 10 y cuarto, me mandaron a WhatsApp diciendo que Diego había tenido una descompensación. Y, bueno, a partir de ahí, tuvo todo el desenlace después, ¿no? ¿Y cómo lo tomaste? ¿Qué pensaste? Sí, muy triste. Yo, a Diego, lo había ido a ver en el mes de julio, agosto. Yo viví ahí en Branson, tuvimos una charla con él, con el Turco Marchi, con amigos en común, y bueno, lo vimos bastante bien, lo vimos predispuesto a seguir en gimnasia, y bueno, con muchas expectativas, ¿no? No, bueno, después seguramente se le agravó por el tema de que se le encontró un jugador en la cabeza, y a partir de ahí fue todo cuesta abajo. Cuando se vio ese día de la cabeza, no se lo vio muy bien. Total, la mayoría de las personas que jugaron con él, que compartieron plantel con él, lo que destacan era que Diego se entregaba absolutamente a todos. Era el que necesitabas, y de repente te pasaba algo y aparecía un llamado de él. Bueno, ¿cómo fue justamente vivir todo eso con él, no? Todo el amor que tenía él, con todo el amor que también le dio todo el mundo. Para nosotros el Diego era uno más, el vestuario, yo lo conocí desde muy chico, porque bueno, para la casualidad que mis padres eran muy amigos de los padres de Claudia Villafán y de Coco y de la señora, y a partir de ahí yo compartí los bautismos de los nenes, de las nenas, perdón, de darme el llanín, el casamiento y un montón de situaciones. Después, bueno, nos encontramos primero en la televisión argentina y después en Boca. Y bueno, era uno más, siempre fue jugadorista, siempre luchó por los derechos del jugador, siempre estuvo a la orden del convenio que lo necesitaba. Lo que era la cancha también era la vida privada, era un solidario honestamente, enfrascado en lo que cada uno de nosotros necesitaba. Néstor, ¿sabés que hace instantes decíamos que, bueno, que Diego casi trasciende a Gardel, ¿no? Porque decían de Gardel cada día canta mejor. Y me parece que Diego, a partir de estas horas, no va a jugar mejor que ayer. Mejor que lo que jugó, ni siquiera la muerte va a hacer que pueda superarse. ¿Vos estuviste muy cerca de él en esa idea del gran líder, en esa idea del tipo carismático? ¿Y qué veías cuando lo veías en los entrenamientos? Te lo simplifico en una frase, yo estuve cerca de Dios. Y a partir de eso, más allá de lo que creen o no en un ser supremo, uno estuvo cerca de Dios para admirarlo, conservarlo, aprender y hacer un montón de cosas. Y te quiero preguntar algo desde esa cosa que nos pasó a los que somos contemporáneos, pero que nacimos con el Diego futbolista ya, que nacimos a la vida con el Diego futbolista. A nosotros, o a mi generación en la infancia, nos pasaba algo con, si está Maradona, él puede todo prácticamente. Si está Maradona es un robo. Claro, como que Diego va a emerger como podía emerger Spider, bueno, como podía emerger Hulk en nuestras vidas. Digo, cuando uno es colega, cuando se dedica a lo mismo y cuando lo tenés de compañero, ¿sentís la misma seguridad casi infantil? ¿Está Diego hoy ganamos? Sí, 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 seguro. Nosotros le dábamos la pelota y sabíamos que algo iba a suceder. Que no la perdía. Que sabíamos que estábamos tranquilos. Pero, él generaba toda la responsabilidad en sus espaldas, tanto en la selección como en Boca. Está esta idea, Tota, de que todos un poco pensamos que tal vez si se hubiera cuidado más, si hubiera cuidado mejor su cuerpo, su salud. Pero por otro lado, eso vivió como quiso, ¿no? Vos que sos amigo, vivió como quiso, ¿no? No hubiese sido Diego, no hubiese sido ese ser humano que se revelaba ante las injusticias y un montón de cosas, ¿no? La imagen fundamental que yo tuve presente fue cuando los italianos insultaban el himno y él puteando en la fila cantando el himno y viendo como girando la cabellita para ver cómo los italianos silbaban el himno, ¿no? En el norte de Italia, en Turismo y en Roma. Eso fue increíble. Bueno, justo ahora de que arreciara la pandemia, por lo menos Diego pudo llevarse el amor de un montón de canchas argentinas, las canchas llenas, los sillones, ¿no? El sillón de Newell's y después la réplica de otros clubes que hicieron lo mismo. Vos jugaste cuando Diego volvió a jugar en Boca, Tota, en el 95, el Diego del mechón amarillo, ¿viste? Ahora cada uno elige su Diego, toda la vida. Siempre cada uno eligió su Diego. Yo era chico en aquel momento y yo no podía creer que un solo hombre hiciera todo eso. Que de hecho el mismo Diego contó que él estaba nervioso en el medio del partido, se le dieron Dalme y Janina de una torta. De una torta, exactamente. O sea, toda cosa imposible ahí. ¿Cómo era estar ahí? Es que es muy difícil describirlo con palabras, ¿no? Hay que vivirlo, se describió un consentimiento, era algo alocado. Y después, yo siempre recuerdo que cuando Diego salía por alguna circunstancia, ¿sabes lo que era recibir ese brazalete para que uno ponía la mano izquierda? Esa cosa no se olvidó nunca, ¿no? Sabes que, Tota, que ese Mundial, el del 90, más por supuesto el del 86, nos inspiró un montón a muchos de los periodistas deportivos que hoy estamos trabajando y muchos futboleros, por supuesto, fuimos inspirados por ese Mundial. Qué hermoso haberlo podido compartir con Diego, ¿no? Poder decir, yo estuve ahí, poder contar estas anécdotas en primera persona. Sí, 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 fue muy lindo, fue una vivencia espectacular. Creo que fue el sumo de cualquier futbolista, ¿no? Jugar en la Argentina, llegar a jugar en la final y jugar al lado de Maradona. Más no se puede pedir, más no se puede pedir. Te iba a preguntar, Tota, porque siento que estamos describiendo algo, pero que hoy escuché a muchos, me decían muchos amigos, de hecho, es como cuando se va, cuando muere un pariente. Y yo le decía, yo diría más un ser querido, porque uno no quiere a todos sus parientes, uno quiere a sus seres queridos. Digo, para vos es como qué hoy, qué pasó hoy, qué se lleva a Diego de vos. Yo creo que, no sé si se va a llevar algo, yo sí me voy a llevar de él, un montón de cosas, y lo recordaré siempre, yo lo atendé de siempre. Mi hijo no lo vio jugar, siempre, en 16 años es más mesiano que maradoniano, pero yo un día le regalé el libro de Diego, lo empecé a leer, y a partir de ahí también se hizo maradoniano, ¿no? Más allá de las vivencias, uno le ha contado alguna anécdota que ha vivido con él. Lo importante es eso, que uno se va a llevar a, como nosotros decíamos, el Diego, ¿no? Al que venía a entrenar con el pelo amarillo, al que venía a entrenar con el camión. Con el escáner, claro. ¿Esa cómo fue? De repente le dice, che, mira, acaba de venir Maradona, ¿en qué estás? Dejó el camión en segunda fila. Sí, parecía BJ, ¿viste? Que estaba con él. Claro. Pero bueno, esas cosas, esas cosas, a mí se me eriza la piel, porque, bueno, escucho eso. Me pongo en esa época y recuerdo muchas cosas y, bueno, me pone muy triste. Es increíble pensar que los recuerdos de Diego son parte del pasado y que no va a haber nuevos. Seguro, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Tota, por haber estado con nosotros. No, por favor, un saludo para todos ustedes y, bueno, y Diego siempre estará con nosotros. Seguro que sí. Gracias, Néstor. Abrazo. Néstor.